Para qué tratar otra vez si no estás interesado Ya una vez me hiciste creer que estabas ilusionado Tu amor no me pertenece No me digas que me quieres Si de aquí de intensidad no queda nada Poco a poco en mi corazón has abierto la herida Provocada por creer que tu amor brindaría Tus palabras no convencen Tu mirada no me tienta Ya no debes continuar tu insistencia No necesito que me ofrezcas más tu amor No necesito convertirme en tu aventura para que después me olvides No, no, no necesito que me ofrezcas más tu amor No necesito convertirme en tu aventura para que después me olvides No, no, no necesito lo que siempre creí que tú me pertenecías Era inmenso como el mar, el amor que yo sentí No, 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 no necesito que me ofrezcas más tu amor No necesito convertirme en tu aventura para que después me olvides No, no, no necesito que me ofrezcas más tu amor No necesito convertirme en tu aventura para que después me olvides No, no, no necesito no necesito no necesito tu amor No necesito tu amor, no necesito tu amor ¿Para qué volver contigo si estás jugando conmigo? No necesito tu amor, no necesito tu amor Yo que siempre creí que no te iba a compartir Bye bye baby No necesito tu amor, no necesito tu amor No necesito, no quiero ser una aventura No necesito tu amor, no necesito tu amor El amor que yo sentía, ya desapareció Sin ti, ya me acostumbro a vivir Ya me acostumbro a vivir sin ti Tus palabras no convencen Ya me acostumbro a vivir Tu mirada no me fiesta Ya me acostumbro a vivir No necesito No necesito tu amor, no necesito tu amor No necesito tu amor, no necesito tu amor No necesito tu amor, no necesito tu amor